Para poner en contexto lo grandioso que es esto, porque el hombre tiene cinco partidos para comenzar la temporada. En los cinco partidos para comenzar esta temporada de Premier League tiene cinco goles como extremo. Y me puse a analizar las temporadas de colombianos, dos jugadores ofensivos que han jugado en la Premier League. Ya con cinco goles, Luis Díaz ha superado cuatro de las siete temporadas de Juan Pablo Ángel en la Premier League con Aston Villa. Con cinco goles, Luis Díaz ha superado cualquier total de Faustina Aspría. Separando que uno es nueve, el otro es extremo. Exacto. Aspría nunca llegó ni siquiera a cinco goles en la Premier League en una temporada. No, no, eso no llegó. Nunca. Faustino. Rodallega. Rodallega solo superó los cinco goles en la Premier League en su carrera dos veces de seis temporadas. O sea, estamos hablando que Lucho en cinco partidos ha superado el rendimiento de toda una temporada de colombianos históricos en la Premier League. Es realmente increíble y creo que si analizamos el porqué de esta buena racha de Luis Díaz, tiene que ver, sí, con su actitud, con su profesionalismo, con su rendimiento individual, pero también tiene que ver mucho con el uso de Arnest Slott. Y espero que Ernesto Lorenzo esté apuntando y analizando muy bien la manera que Arnest Slott está usando Luis Díaz en este momento en Liverpool. Porque finalmente Luis Díaz tiene lo que siempre he querido para él y es la libertad de poder ubicar cualquier posición en el ataque. Nueve, extremo por izquierda, extremo por derecha, incluso a veces como un diez. Diez, claro. Un falso diez. Lorenzo y Klopp, aunque utilizaron a Luis Díaz de una buena manera, no han podido ayudarlo a cumplir con su potencial porque no le han dado la libertad en cuanto a su posición. Arnest Slott finalmente ha tenido el conocimiento táctico y el coraje de poder hacerlo. Y por eso creo que estamos viendo los frutos de esas decisiones de Arnest Slott en el juego de Luis Díaz. Y para terminar, para concluir, Karina, la evidencia está en la diferencia entre Luis Díaz en selección en este momento y Luis Díaz en el Liverpool. Comparen los partidos de Argentina y Perú con los partidos. Es el mismo lucho, es la misma temporada. Y cuál Luis se ve más contento. Y no solo tiene que ver con sus compañeros. Tiene que ver con la manera que está siendo utilizado dentro de los dos esquemas. ¡Gracias!